¡Irá su nombre! Espíritu ve, y lléname, y lléname Esta es nuestra oración, diga al Espíritu ve Espíritu ve, quebrantame, quebrantame Espíritu ve, Espíritu ve Y lléname, y lléname Puede alzar sus manos y decir Espíritu ve Espíritu ve Quebrantame, oh Espíritu ve Espíritu ve Y lléname, y lléname Mi Padre, todo el cielo cantará Te adoro Ven, inunda este lugar Puedes oírlo Es el sonido celestial Que está inundando este lugar Mi Padre Todo el cielo cantará Te adoro Ven, inunda este lugar Puedes oírlo Puedes oírlo El sonido celestial Que está inundando este lugar Mi Padre Todo el cielo cantará Peñalaje Que está inundando este lugar Y lléname, y lléname Que en su lugar Es el sonido celestial Que está inundando este lugar Mi Padre, ¿por qué no cantarás? Te adoro, vení con la segunda que les oí Si el sonido se desvanezca en la presencia Espíritu ve, puede alzar sus manos, dígale quebrantame Quebrantame, yo soy un alabastro Señor Espíritu ve y lléname, lléname Y lléname Fue llenar, sabe que hermano el sonido celestial Es ese de estar adorando a Dios todo el tiempo En el cielo hermano cuando estemos finalmente Con nuestro Señor para siempre lo podamos ver cara a cara Y seamos arrebatados, vamos a estar adorando Todo el día, todos los días para siempre Y sabe que es lo hermoso de esto El sonido celestial es el de estos redimidos Que tienen un testimonio que dicen Yo voy a adorar a Dios, yo le doy la gloria a mi Rey Yo amo a mi Padre, yo bendigo su nombre Así que le voy a invitar a que usted pueda llenar este lugar Del sonido celestial que es el canto de los redimidos El sonido celestial de decirle Señor Te amo, te adoro, te honro Quiero vivir para siempre para ti Señor Decimos Espíritu ven quebrantame ¿Por qué quebrantame? Porque soy un alabastro Y quiero romperme para derramar todo mi perfume Delante del único que lo merece Espíritu ven y lléname Ya no quiero estar llena de mi Ya no quiero estar llena de mis cosas Por eso vengo a romper mi alabastro Señor Porque necesito estar llena de algo Pero no de mí Quiero estar llena de ti Voy a decirle que sea un clamor esta tarde Hace tus manos, dígale a Él Espíritu ven Espíritu ven Quebrantame Quebrantame Espíritu ven Espíritu ven Y lléname Espíritu ven Tu Espíritu ven Quebrantame Espíritu ven Espíritu ven Espíritu ven Y lléname Espíritu Santo Desciende Y vuélvenos a encender Tu presencia Tu presencia Consume Y nos vuelve A hacer arder Hoy Necesitamos Tu presencia Aquí Puede alzar sus manos Y decirle Espíritu ven En Espíritu ven 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 Si hay alguien apasionado en este lugar puede alzar sus manos Un despedida de su vencedor Si hay alguien apasionado en este lugar puede alzar sus manos Un despedida de su vencedor Si hay alguien apasionado en este lugar puede alzar sus manos Consume y nos vuelve a hacer arder Hoy necesitamos tu vencedor Si hay alguien apasionado en este lugar puede alzar sus manos Necesitamos tu vencedor Si hay alguien apasionado en este lugar puede alzar sus manos Necesitamos tu vencedor ¡Aquí!